Vulcano Jamás pensé que una tormenta durase más que una herida abierta que sangra y supura bajo la piel Escaparemos buscando el sol Y ya no hay peligro, ya no hay temor Saltaremos al vacío buscando una oportunidad para salir de este volcán Yo quise ser el dios del fuego y ver al ser al día al mundo entero Ríos de lava que hoy son de hielo Cuando una voz es encerrada es como ver a una ave enjaulada que solo respira cuando puede volar Escaparemos buscando el sol Y ya no hay peligro, ya no hay temor Saltaremos al vacío buscando una oportunidad para salir de este volcán Escaparemos 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 Buscando el sol Escaparemos Escaparemos Escapabilidad 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 Muchas gracias.